Nos quedamos en el centro, que necesita revitalizarse, tener más empuje. Hay varias ideas al respecto para darle otro brillo, para convocar a más gente, consumidores. Por eso vamos a estar ya en la peatonal Córdoba sobre algunos proyectos en danza. Lucas Correa con este tema y entrevistados. Exactamente, con Fabio Acosta de la Asociación del Casco Histórico de aquí de la ciudad de Rosario. Porque se vienen nuevas obras en peatonal San Martín, una revitalización. Después de meses muy complicados, seguimos todavía con meses complicados en medio de la crisis. Pero bueno, la idea también es comenzar con algunas obras. Hay muchas cosas para contar y dando vuelta. Fabio, ¿cómo va? Buen día. ¿De qué se trata esta novedad? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, es una obra que nosotros la venimos pidiendo hace cinco años. Realmente estamos muy conformes con que haya entrado en la agenda pública. Nosotros lo único que estamos diciendo ahora es que se mejore la comunicación, que se anoticie bien a los comerciantes de qué se va a tratar la obra, cuánto tiempo va a durar en la puerta de su negocio, los obradores, de qué se va a tratar bien a fondo lo que se va a hacer. ¿Por qué? Nosotros ya tenemos la experiencia de Cade Sarmiento. Cade Sarmiento fue una obra que se iba a hacer en tres meses y tardó un año y medio. En el medio hubo fiestas, hubo fechas importantes para los comerciantes y hubo muchos conflictos. Nosotros queremos que la obra se haga, pero que se abra con un consenso absoluto. ¿La obra en sí puntualmente de qué se trata? Digo, porque ahí también vemos que Cristian está mostrando, está relacionado justamente con acomodar un poco fundamentalmente lo que es por donde la gente camina, ¿no? Exactamente. Básicamente la obra es cambiar totalmente el solado que estamos viendo, digamos muy deteriorado, digamos con mucho problema, digamos de transitabilidad, hay baldosas rotas, la gente se cae. Entonces hay que cambiarlo, eso se va a hacer, se va a cambiar de forma completa desde Rioja a Mendoza. Ahí va, bien. Acá estamos ubicados en este momento entre Rioja y San Luis. Vamos a ir caminando, si podemos, ahí le pedimos a Cristian, como para ir mostrando también en qué estado está ahora, por si hay alguien que está en casa y hace rato que no lo veo no le presta atención. Pero bueno, justamente es una obra que viene muy bien porque está complicada la vereda. Sí, nosotros lo que estamos solicitando es, además, digamos, de una buena información, una buena campaña de difusión, puerta a puerta, para que los comerciantes realmente sepan bien lo que se va a hacer, cuánto va a tardar, no nos olvidemos que tenemos dos fechas claves para fin de año, el mes de la madre en octubre y las fechas de fin de año. Ningún comerciante va a querer, digamos, que se le impida el acceso, digamos, a los clientes, ¿no? Entonces, bueno, eso hay que trabajarlo, hay que hacer reuniones. Nosotros ayer nos reunimos con el municipio, le hemos dicho que eso se tiene que profundizar. No pasa por una notificación, sino pasa por una información profunda, mostrar los planos de qué se va a tratar, qué cooperativa lo va a hacer, quién lo va a controlar. En ese momento tuvimos muchos problemas con ese tema del control. Bien. Fabio, acá vemos que, bueno, hay más obras, va a haber necesidad de hacer muchos arreglos. Entonces, ¿qué más va a tener esto? Además de que se va a acomodar el piso, tenemos entendido que también va a haber intervenciones, no sé si relacionadas con esos nuevos espacios que también se hicieron en Peatonal Córdoba, va a haber bancos nuevos, va a haber cambios en la luminaria. ¿Qué otras modificaciones consta esta obra? Bueno, de lo que nosotros sabemos, va a haber más canteros, o sea, se va a ampliar, digamos, los espacios verdes en toda la zona, ¿no? Va a haber canteros similares a lo que se están haciendo en la Peatonal Córdoba, se va a mejorar la iluminación, va a haber mobiliario nuevo. Creemos que va a ser muy bueno y va a hermosear mucho la zona, que realmente está muy deprimida y hace mucho que lo estamos esperando. Lo que estamos pidiendo también es que se considere la posibilidad de que esta obra se extienda a toda la Peatonal, ¿no? A Santa Fe y se sume la prometida extensión de Peatonal San Martín hasta San Lorenzo, ¿no? Ah, bien. Están entonces pidiendo que también se agregue esa cuadra. Claro, porque si no va a tener, digamos, una estética distinta hasta Rioja y hasta Santa Fe va a haber otra, ¿no? Entonces, bueno, queremos que tenga todo una uniformidad, ¿verdad?, en el trabajo. ¿Qué respuesta han recibido hasta el momento por parte del municipio, tanto con este último pedido de extender una cuadra más la Peatonal y también con el tema de fechas, justamente, que recién hacías referencia? ¿Cuánto tiempo pueden llegar a llevar estas obras? Bueno, con respecto a la extensión de la Peatonal San Martín a San Lorenzo, es una obra ya prometida por la Intendencia, está aprobada por el Consejo, nada más, digamos, está falta la decisión política de hacerlo, ¿no? Por eso decimos, aprovechemos ya que estamos en esta obra, que se haga completa la Peatonal San Martín y ya, bueno, tenemos todo, digamos, en condiciones para muchos años, ¿no? ¿La respuesta exacta por el momento no han obtenido o sí? Digo, si hay una confirmación que se va a avanzar o no. Todavía no, lo hemos propuesto. Lo ha lanzado el Intendente varias veces. Nosotros creemos que eso va a suceder, porque me parece que, bueno, la decisión política está. Lo que tenemos que ver es los tiempos y cómo, ¿no? Bien. Y respecto al tiempo de la obra en sí, que comienza ahora entre Rioja y Mendoza, para poder arreglar la superficie. Bueno, según lo anunciado, va a estar tres meses la obra por cuadra, ¿verdad? Nosotros lo que queremos es que el municipio, que él lo va a hacer. Hoy empieza, digamos, una cuadrilla de funcionarios de obras públicas a informar puerta a puerta a los comerciantes de qué se trata la obra. Nosotros lo hemos pedido, que lo tienen que hacer, porque se vienen fechas difíciles y después no queremos conflicto de última hora, ¿verdad? Claro, bien. O sea, son tres cuadras por tres meses, nueve meses en total aproximadamente la obra, si no hay ninguna interrupción o nada por el estilo. ¿Puede ser? ¿Es esa la cuenta? Sí, eso es así, lo que ha trascendido de que, bueno, cercano, digamos, a las fechas claves de la Día de la Madre o de las fechas de fin de año, se van a suspender las obras, ¿no? Nosotros lo que queremos es que eso se acuerde también con los comerciantes, dónde va a estar el obrador, por dónde va a empezar la obra, qué comercio va a estar más afectado, qué zona va a estar más afectada con la misma, para que, bueno, de alguna manera vayamos todos avanzándolo con consenso, ¿verdad? Bueno, gracias, Fabio. No, por nada. Ahí está entonces la palabra, Gus, de Fabio Acosta. Presidente de la Asociación del Casco Histórico, haciendo un repaso de lo que va a ser la obra en sí de estas tres cuadras, donde se va a estar acomodando el piso tan desparejo que tenemos en este momento, sumado a los canteros, sumado a los bancos, pero también con la preocupación respecto al tiempo que pueda llevar, las complicaciones que le pueda traer a los comercios con el tiempo que hace que vienen complicados, ¿no? Por esta crisis, por esta pandemia también. Pero, bueno, expectantes con las novedades y las respuestas que puedan llegar a venir por el lado del municipio, ¿no? Por supuesto, Lucas, que es una de las acciones que se requiere uniformar toda esa zona. Yo recuerdo en un segundo episodio iba a venir la refacción desde Rioja para San Luis, el cambio de las baldosas, y que sean exactamente iguales a la que rige, a la que están en la peatonal Córdoba o en la misma San Martín hacia Santa Fe. Pero, claro, se necesitan otras acciones también, como revitalizar el centro, hacerlo más atractivo, ocupar los locales. Bueno, por algo hay que empezar, indudablemente. Y la queja de los comerciantes es que no coincida con las fechas de mayor actividad comercial. Ejemplo, las fiestas. Exactamente. Ha habido antecedentes, como comentaba Fabio recién, con Calle Sarmiento, cuando para las fiestas, por ejemplo, estaban las obras, con la vereda reducida, con la incomodidad y demás. Y efectivamente, a veces hay gente que ante esa circunstancia elige otro lado o no ingresa al comercio porque está todo muy complicado. En las fiestas está todo atestado de gente. Bueno, la idea es en este caso evitarlo, pero en paralelo avanzar con las obras para que esto quede mejor. Muy bien. Así con recorrido, mostrando los trabajos que se harán, con un entrevistado, un representante de los comerciantes del centro. Pero con esa imagen nos vamos para retornar con otros temas, Lucas, en la mañana. Por supuesto, nos vemos en un rato.